Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto, yo entreno a mi corazón roto Por si mañana él te vuelve a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, es que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate una y otra vez, otra vez, otra vez Perder mis ojos cuando bailes, sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires ¿Cómo te explico que no se olvidarás? Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, es que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, es que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate una y otra vez, otra vez, otra vez Quédate una y otra vez, otra vez Quédate una y otra vez, otra vez, otra vez Quédate una y otra vez, otra vez El demó lo canto con Honduras Dicen una estrella, una figura De Héctor aprendí la sabrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto pa' que queden lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu beba ya la vi por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú no, si le tuve que comparo un trago Porque la tenías con cero Desde acá, qué rico se ve No sé de qué hay, pero rompe el bajo otra vez Mira Flores, azules y kilate Rosalía Y si me tiras que me mate Flores, azules y kilate Y si me tiras que me mate Con altura Con altura Esto pa' que queden lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto pa' que queden lo que yo hago dura Con altura Demasiadas noches de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Ajá Y de joven pa' la sepultura Con altura Che papi La Rosalía Vamos, 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 vamos y esperamos Pa' que queden Pa' que queden Pa' que queden Venga, se vende Venga, se vende Porque yo hago dura Pa' que queden Pa' que queden Pa' que queden Venga, se vende Venga, se vende Porque yo hago dura ¡Suscríbete al canal!